Le platico ahora que gracias al apoyo de la sociedad civil, docentes, trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación e instituciones públicas y privadas, se han podido entregar más de tres mil despensas a las familias de niñas y niños que son atendidos en los albergues escolares rurales e indígenas, casas escuela y centros de atención múltiple de Michoacán, que se encuentran distribuidos en diferentes zonas de la geografía del Estado. Asimismo, se han distribuido materiales didácticos para apoyar, motivar e incentivar el aprendizaje de un total de tres mil 67 niñas, niños y jóvenes que viven en comunidades de alta y muy alta marginación y que son atendidos en estos centros educativos. Lo anterior, en el marco de la Estrategia de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Educación en el Estado y de la iniciativa del encargado del despacho, Héctor Ayala Morales, para brindar herramientas de apoyo y fortalecimiento a la educación de las y los estudiantes que más lo necesitan durante esta contingencia provocada por la pandemia del COVID-19. Por ello, Héctor Ayala agradeció el apoyo y compromiso de padrinos y madrinas de los niveles educativos básico, media superior y superior, que se encargan de dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en cada centro escolar, así como algunos planteles del sector privado que se sumaron a la labor para coadyuvar en el bienestar y salud de los estudiantes. Algunos de los municipios en donde se han entregado estos apoyos son Citácuaro, Coalcomán, Coahuayana, Huetamo, Susupuato, Tuzantla, Chinicuila, Caracuaro, Tiquicheo y Nocupétaro, Lázaro Cárdenas, Citácuaro, Uruapan, Paracho, Marabatío, Citzio, Jungapeo, Tancítaro y Epitacio Huerta, entre otros. Esta acción se ha hecho posible gracias al apoyo y solidaridad de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas que han colaborado con esta iniciativa, como la Zona Escolar Número 1 de Morelia, el Centro Educativo Unitem Morelia, Universidad del Centro Panamericano de Estudios Superiores de Citácuaro, Instituto Montrer, Instituto Cambridge, Escuela Juan Pablo II, Univer Plantel Zamora, Jardín de Nillos Venedi, Colegio Becker, Colegio Liceo, Escuela de Historia Zamora, Howard Garnett Uruapan, Colegio Inedi Zamora, Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, Los Reyes, Colegio México Emprende y Universidad Interamericana. Además, la Escuela Miguel Hidalgo, Padre de la Patria, Universidad Americana de Comercio e Informática de Citácuaro, Cádiz Monarca, Centro Educativo Item Morelia, Colegio Liber, Colegio Barmont, Universidad de Durango, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Sina Pécuaro, Instituto Universitario Puebla Extensión Morelia, Centro Educativo Semro, Universidad Contemporánea de las Américas y las Jefaturas de los Sectores 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 18 y 22 de Educación Preescolar.